Queremos adentrarnos en una sorprendente, ya veremos también si dolorosa, terapia con aguijones de abeja. Lo hacen en México, prometen acabar con más de 500 enfermedades. Magalia ya la investiga y nos cuenta ahora todos los detalles. ¿Magali? Antonio, es un tratamiento 100% natural, conocido como apiterapia. Los aguijones se utilizan como una especie de acupuntura. Mojan con agua las abejas. Es la única preparación antes de aprovechar la apitoxina. El veneno que secretan como defensa contra sus depredadores. Aquí está un aguijón, dos dedos aproximadamente de distancia hasta el otro. A este paciente le colocaron 123 piquetes en zonas estratégicas para tratar su insuficiencia renal, diabetes y problemas en su sistema inmunológico. Duele muy poco, pero sabiendo que te va a curar, le echan más ganas. Me he sentido mucho mejor con las abejas. Ahí está el gano. El piquetito de la abejita. Según los expertos del primer centro de atención de apiterapia en Jalisco, este tratamiento no ha sido muy difundido, a pesar de sus múltiples beneficios. Como colitis, gastritis, miomas, problemas de la columna, un tipo de cáncer, problemas de desgaste de cartílago. Tratamos más de 500 enfermedades con las abejitas. Son ocho puntos básicos para el sistema. El tratamiento consiste en un proceso de adaptación a los piquetes de la abeja. Se empieza con unos pocos que van aumentando según la gravedad del problema y los hábitos de la persona. El aguijoncito tiene una cabecita y esa cabecita no permite que entre más, ¿verdad? Entonces tiene como un tope, por decirlo así. Nosotros les aplicamos un micropor. Al retirar el parchecito, se retira también el aguijoncito. Prueba del éxito es este paciente que requería una cirugía por una hernia en dos discos lumbares y ahora se siente mucho mejor. Según el especialista, para saber que han logrado una mejoría, realizan estudios previos, durante y al final del tratamiento. Además del testimonio de bienestar de los enfermos. Gracias.